En más información electoral, siete candidatos buscarán la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El Instituto Electoral Capitalino aprobó las solicitudes de registro de Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, también de Claudia Sheinbaum, de Juntos Haremos Historia, de Miquel Arriola, del PRI, también de Mariana Boy, del Partido Verde, Purificación Carpintero, candidata del PANAL, Marco Rascón, del Partido Humanista, y también Lorena Osornio, candidata independiente. Así fueron los inicios de campaña de Alejandra Barrales y también de Miquel Arriola.